Las fuerzas armadas de Ucrania lograron un avance cerca de Danetsk, los tanques y la infantería ucraniana atacaron los flancos cerca de Avdivkai y Enzaporoshe. Grupos blindados ucranianos intentaron irrumpir en el pueblo de Bodiane con las fuerzas de cuatro tanques y una compañía de infantería de asalto, penetrando hasta las afueras del pueblo. Se produjo una feroz batalla, como resultado de la cual Ucrania perdió al menos un tanque y un vehículo blindado de combate. Además, las fuerzas armadas de Ucrania atacaron en el área de Malinovka, donde la artillería de las fuerzas armadas de la Federación Rusa funcionó bien contra el grupo táctico de la compañía ucraniana, sufriendo pérdidas importantes e iniciando una retirada y evacuando a los heridos. Según la comunicación publicada este domingo en el sitio oficial del ente de defensa ruso, se menciona que las unidades del grupo de Nieper ocasionaron 37 bajas y destruyeron dos barcos de las fuerzas de Ucrania, cuando éstas intentaban cruzar el río y llegar a las islas de Veliki y Vokaevsky. Como resultado de los enfrentamientos, las unidades ucranianas tuvieron 23 heridos, destacó la información. En la dirección de Herzón, el grupo de fuerzas Nieper destruyó dos barcos enemigos y un mortero de 120 milímetros con sus operadores en la isla de Korobeló, en la zona industrial de esa provincia. Además, en esa propia dirección del frente, el ejército ruso destruyó un obús de 30 con municiones y tripulación, y en el área de Darievka, formaciones del grupo de tropas Nieper atacaron el lugar de despiegue temporal de una de las unidades de las fuerzas armadas de Ucrania. Como resultado, 10 militares de las fuerzas armadas de Ucrania murieron, 5 resultaron heridos. Anteriormente, las fuerzas armadas rusas destruyeron un obús Mstavé y un cañón Hyacinth-B en las inmediaciones de Herzón. El día de hoy también se registró otro intento de las fuerzas armadas de Ucrania por romper la primera línea del frente de defensa ruso en esta dirección. El comandante del batallón de Donbass, Aleksandr Kodakovsky, comenta la situación en el frente de Saporoshe. En la dirección de Belikonov-Selkov-Koshe, saliente Bremievsky, los ucranianos intentaron abrirse paso. Habiendo agrupado su puño de choque, en la primera mitad del día pudo lograr el éxito táctico, le quitó una posición a las fuerzas rusas, pero sufrió pérdidas tangibles. Ahora las fuerzas armadas de Ucrania están aumentando su presencia en el área de avance, obviamente, buscan aumentar los logros, según informa Kodakovsky. Ni las acciones en el norte en dirección a Novaya Tavoltshanka, ni las acciones en el sur son en sí mismas la contraofensiva prometida, pero en caso de un avance, se pueden transferir fuerzas más significativas al sitio, concluyó Kodakovsky. La ofensiva ucraniana en el frente de Saporoshe continúa, las fuerzas armadas de Ucrania pudieron penetrar la primera línea de defensa. En el área de la cornisa Bremievsky por la noche, los ucranianos pudieron llevar a cabo el desminado, en el que alrededor de las 12 horas atacaron tres grupos blindados de tanques y vehículos blindados de la OTAN. Las fuerzas de Ucrania ingresaron a la zona gris en tres direcciones, ingresando a posiciones rusas avanzadas y acuñándose hasta 250 metros en el área de Novodarovka. En el área de Priyutnoche y Neskuchimakarovka, durante los combates, otro batallón ucraniano fue detenido por unidades del V Ejército de las Fuerzas de Defensa Aérea de la Federación Rusa. Una vez comenzaron las batallas, las unidades del grupo Baaztak detectaron a tiempo el movimiento de las fuerzas ucranianas y lo enfrentaron con fuego. El ataque con hasta tres compañías de infantería motorizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, con tanques y vehículos blindados ligeros de la OTAN, fue repelido por los rusos, perdiendo Kiev al menos dos tanques, varios vehículos blindados de combate y hasta un pelotón de infantería de asalto. Los cañones autopropulsados, los MLRS o buses y morteros de las Fuerzas Armadas Rusas, están trabajando activamente en el área de avance. La aviación del ejército ruso también se unió para detener el avance. En la dirección sur Danetsk, las operaciones de combate activas de los grupos de asalto, del destacamento de fuerzas especiales de Ahmad en la dirección táctica de Marinsk, así como las unidades del primer cuerpo de ejército del grupo de tropas sur, en el área del asentamiento de Avdivka, lograron detener otro intento de romper la línea de defensa de las fuerzas ucranianas. Durante los combates, hasta 200 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate, dos camionetas, un vehículo de combate grad MLRS, dos sistemas de artillería M777 de fabricación estadounidense, así como buses de 20 y de 30 fueron destruidos durante el día. Además, en las áreas de los asentamientos de Slavyansk y Minkovka, se destruyeron los depósitos de municiones del grupo táctico operativo Lehman, así como la brigada de asalto de montaña 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las direcciones sur Danetsk y Saporoshe, los ataques aéreos y el fuego de artillería del grupo de fuerzas Baasta golpearon a las unidades ucranianas en las áreas de los asentamientos de Pavlovka y Sivchenko o en Danetsk, Chervonohe, Poltavka, Probrasenka y Malaya-Tomatska de la región de Saporoshe. Durante el día, hasta 240 militares ucranianos, dos vehículos blindados de combate, nueve vehículos, el obús Mstavé, la montura de artillería autopropulsada Wosdika y el vehículo de combate Grad MLRS fueron destruidos en estas áreas. Los depósitos de municiones de las brigadas mecanizadas 11 de artillería y 65 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos en las áreas de los asentamientos de Temiroka y Probrasenka en la región de Saporoshe. En la dirección de Kersan, como resultado del daño por fuego, hasta 20 militares ucranianos, dos automóviles y un montaje de artillería autopropulsada Wosdika fueron destruidos. La aviación operacional táctica y del ejército, las fuerzas de misiles y la artillería de grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacaron el día pasado 96 unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en posiciones de tiro, mano de obra y equipo militar en 73 distritos. Cerca de la ciudad de Nepropetrovsk, un taller para el ensamblaje de vehículos aéreos no tripulados ucranianos fue alcanzado por armas terrestres de alta precisión. Los puestos de mando y observación de los batallones de la centésima segunda brigada de defensa territorial y la vigésimo cuarta brigada mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron atacados en las áreas de los asentamientos de Poltavka, la región de Zaporizhia y Zersincia en Danetsk. Además, los puestos de mando de las tropas ucranianas fueron atacados en el área del asentamiento de Slavyansk y la ciudad de Sumy. En la dirección de Kupyansk, los ataques aéreos y el fuego de artillería del grupo de tropas occidentales derrotaron a la mano de obra y el equipo del enemigo en las áreas de los asentamientos de Novovinsk, Zinkovka, Olsana y Tinkovka de la región de Kharkov. Además, en las áreas de los asentamientos de Berestovoy, región de Kharkiv, Rosovka y Novoselovkoshe en Lugansk y Giman en Danetsk, se detuvieron las actividades de cuatro grupos ucranianos de sabotaje y reconocimiento. Durante el día, hasta 70 militares ucranianos, tres automóviles, dos camionetas y un obús de 20 fueron destruidos en esta dirección. Durante el día, los sistemas de defensa aérea interceptaron dos misiles de crucero Storm Sadow, dos misiles tácticos Tuchvau y 14 lanzacohetes múltiples y Mars y Huragan. ¡Gracias! ¡Gracias!